Vamos a irnos, vamos a crear una nueva URL, vale, que va a ser crear foto Y en esa URL de crear foto lo que vamos a hacer es crear un model form Que nos dibuje un model form basado en el objeto foto Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Quiero crear una nueva URL En esa URL quiero cargar una plantilla y en esa plantilla quiero que vaya un formulario Primer paso, crear la URL, vale, la URL es en Freaker, así que damos aquí URLs Y tenemos aquí, quiero un formulario para crear una foto ¿En qué módulo, en qué aplicación voy a meter todo esto? El controlador, la plantilla, si me hace falta, todo esto ¿dónde lo voy a meter? ¿En app, en fotos o en users? En fotos, ¿no? Muy bien, pues vamos a crear la URL que va a ser URL R, vamos a llamar Fotos barra new, por ejemplo Y esta URL la vamos a conectar con una vista que va a ser Fotos.views.newphoto Y aquí al nombre de la URL va a ser Fotonew, por ejemplo Bueno, la verdad es que sería mejor, perdón Create y que sea la URL createfoto Es decir, queda más Queda mejor Definido, ¿no? Fotos.views.create y createfoto como Como nombre de URL O foto-create, como vosotros creáis Venga, ya tenemos definida la URL Segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Definir la vista, ¿no? Tengo ahí la vista, es decir, estoy conectando la URL con la vista Fotos.views.create Así que me voy a crear en el módulo fotos, en el paquete fotos, en el módulo views Una función que se llame create Así que, paquete fotos, módulo views Y aquí me voy a definir abajo del todo Una función que se llame Depth.create Como es una función que va a actuar como un controlador o vista de Django Recibo un objeto request Vale, pues esto es muestra un formulario para crear una foto Y la crea si la petición es post Vale, y bueno, el request y el este, lo de siempre Copy, paste, aquí, sin problema Muy bien Vale, entonces hemos dicho que esto tiene que coger Y de momento vamos a hacer que pinte el formulario Entonces, primero, ¿qué necesito? El formulario, ¿no? Pues vamos a crear el formulario ¿Qué hacemos? Pues la misma jugada que con users Para ser organizaditos nos creamos dentro de fotos Un paquete Perdón, un módulo que se llame forms Y este módulo forms Es donde vamos a definir el formulario Que esto tenemos que hacer un From Django Import forms Y aquí vamos a crear mi clase Foro Form Que hereda de forms Model form Hereda de model form Y hemos dicho que a los model form Le tenemos que definir una clase meta Y en esta clase meta decirle Que el modelo Es El modelo foto Es decir, quiero que me pintes Un formulario Para el modelo foto Pues ya tenemos definido nuestro formulario Tres líneas de código Si no contamos los comentarios Ni los imports Evidentemente Muy bien Entonces, hemos dicho que en mi vista Lo primero que necesito es el formulario Muy bien Pues voy a coger aquí E instanciar el formulario Le digo Form es igual a Photo form Que tengo que importarlo De Fotos.form Vale Fotos.forms Photo form Y aquí me voy a crear un contexto Context Este contexto va a tener el formulario Form Que es igual a form Y aquí simplemente tengo que hacer un return De render Request Y aquí la plantilla La voy a llamar Fotos Barra Newforo .html Y le paso el contexto Muy bien Venga ya tengo URL Formulario Controlador Que me falta La plantilla La plantilla Newphoto.html Que tiene que estar dentro de fotos Muy bien Me voy a fotos Templates Dentro de la carpeta fotos Nuevo archivo html Y le voy a llamar Como le he dicho Newphoto Newphoto Muy bien Y aquí que hacíamos Bueno pues Como no me acuerdo muy bien Me abro aquí En otro En otro este En otra pestaña El El html del home Y voy más o menos copiando lo que tengo Tengo el extend base Pues hago Extends Base.html Eso quiere decir que El base.html Lo extiendo Para que Digamos Reutilice todo lo que es Todo lo que rodea Al contenido Vale El header El footer Y demás Y luego le defino El block section Con el contenido que yo quiero Vale Que voy a poner aquí Bueno También tenemos el block title Ahora que me acuerdo Que deberíamos definirlo también Para que en la barra de navegación Aparezca el título de la página Que va a ser Crear una foto Y aquí en el block section Lo que voy a hacer es Pues poner un título Que sea Crear una foto Y que hacíamos con el formulario De login Voy a abrirlo aquí también Pues me definía El form method Post Pues venga Form Method Post El csrf token Tengo que ponerlo Evidentemente Porque si no me va a decir Que cuando haga el post Me va a decir que me peine Después del csrf token Le voy a decir Bueno pues Píntame el formulario Que fijaos El formulario En la vista Lo estoy pasando Como form En el contexto Así que aquí Tengo que utilizar Form.asb Por ejemplo Que más tenerle el login Pues después de pintar el formulario El botón Vale pues me voy a hacer aquí el botón Me copio este Diff Y aquí en lugar de entrar Voy a llamarlo Crear foto En la plantilla base Vale que está en Freaker templates Base La voy a abrir aquí Aquí en el menú Vamos a poner la opción De De crear foto Solo Cuando Solo cuando esté autenticado El usuario De momento Si De momento no Solo cuando esté El usuario autenticado Es decir aquí Hago el Crear foto Y esta url Hemos dicho que se llama Create photo Así que la url Le pongo aquí Create photo Vale esto en el base Vamos allá Si yo me voy aquí Voy al home Me dice Creating a model form Without either The fields Attribute Or the Exclude Attribute Is prohibited Vamos que En el formulario Tenemos que indicarle O bien El atributo Exclude O bien El atributo Fields Esto se me ha pasado Así que Vamos a ponerle Por ejemplo De momento El exclude Con una lista vacía Esto sirve Para decirle al formulario Oye no me pintes estos campos El exclude Y si le decimos Si definimos fields Lo que va a hacer es Pintar solo los campos fields Que le digamos Entonces poner En la línea 12 Esclude Venga lo vamos a probar Si recargo aquí Me voy a crear foto Y fijaos Si vamos aquí Al formulario de Django Del administrador Pues Bueno Se parecen Son muy parecidos Entonces podemos ya imaginar Que el Admin de Django Por detrás Utiliza los Model form Y bueno Pues vamos a probarlo Vamos a decir Venga Voy a probar Venga Propietario Calvin Calvin Candy GIF Que sería la vida Sin los GIFs ¿Verdad chicos? A ver si encuentro El de la escena En el que se corta La mano DiCaprio No lo sé Pero este no va mucho Este es muy divertido Bueno en la peli Hay una escena Si no lo habéis visto Hay una escena En la que están cenando Y DiCaprio rompe Rompe una copa Y cuando En esa escena Rompió la copa Y se rajó la mano O sea La sangre que aparece En la escena Es verdad Venga Licencia Pues Creative Commons Visibilidad pública Le doy a crear foto Ah bueno Y efectivamente No me funciona ¿No? ¿Por qué no me funciona? Porque no estamos haciendo nada Con los datos que recibimos Efectivamente Si yo me veo el archivo Views ¿Qué está haciendo mi controlador? Aquí en el Views ¿Vale? Fijaos En el Views Yo simplemente Cuando Me hacen una petición A la URL New Que lo maneja Este controlador El Create Yo aquí simplemente Me envíen lo que me envíen Lo que hago es Instanciar el formulario Pasarlo al contexto Y pintar la plantilla No estoy haciendo nada más No estoy haciendo No estoy haciendo nada Simplemente coger el formulario Crearlo y pintarlo ¿De acuerdo? Entonces Lo que tenemos que hacer aquí Es lo que hacíamos En el otro lado ¿Vale? Fijaos que hacíamos En el formulario de login Vamos por ahí Pues ver si la petición Era post Que es cuando me envían datos Instanciar el formulario Con los datos del post Preguntar si es válido Y luego cuando Si era válido ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí tenemos que coger Y crear ¿No? Crear el objeto Crear el objeto Foto Venga pues vamos a ir viendo Vamos a dejarnos este aquí Al lado Para ir guiándonos ¿Vale? Este formulario de login Y a ver En el formulario de login Yo lo que hacía Era Bueno tengo aquí esto De error messages Que bueno esto Ahora después lo ponemos Y tengo aquí If request.method Es igual a igual a post Entonces Inicializo el formulario Con login form Request.post ¿No? Bueno pues vamos a hacer Lo mismo pero al revés Para cambiar un poquito El orden Es decir If request.method Es igual a igual A get Es decir Si me piden get Lo que hago es ¿Qué hacían yo en el get? Y en el caso del get Un formulario vacío Muy bien Pues pongo el formulario vacío Else Es decir Si es un post ¿Qué hago? El formulario Lo inicializo Con request.post Muy bien Pues aquí hago form Es igual a Photoform Request.post Siguiente ¿Qué hacía? Preguntar si el formulario Es válido If Form.isValid Si es válido Entonces lo que tengo que hacer Es Guardar la foto Es decir Tengo que crear Un objeto foto Y decirle Que el campo Owner Es el campo No sé qué Que el campo Description Es el valor De no sé qué ¿No? Es decir Yo tendría que hacer algo así Yo tendría que hacer así Algo así Como decirle New photo Es igual a una foto New photo Punto New photo Punto Name ¿No? Es igual a Form.clean Data Punto Get Name New photo Punto Description Es igual a Form Punto Clean Data Punto Get Description Description Y bueno Hay otros campos ¿No? Y nosotros tenemos un campo Que es un New photo Punto Owner Y este campo Owner Lo que tengo que pasarle Es el objeto Usuario Que es el propietario Porque en Django Yo trabajo con objetos Yo no sé nada de esto De claves primaria Ni nada de eso Entonces yo aquí Antes de hacer eso Tengo que decir Que el owner Es igual a Users Punto Objects Punto Un coñazo Pero Como Django Es muy inteligente Y le hemos dicho a Django Que esto es un Model form A Django Le podemos decir No a Django Le podemos decir Al formulario Por favor Formulario Haz el favor De crear el objeto Guardarlo en la base de datos Y me lo devuelves El nuevo que hayas creado Es decir Le vamos a decir Que el objeto New photo Es igual A Form Punto Save Le vamos a decir Guarda el objeto Y me lo devuelves Vale Entonces el objeto Photo que se ha creado En la base de datos Le tengo aquí Muy bien Pues ya está Ya lo hemos hecho Vamos a probarlo Me voy aquí Le digo Crear una foto Propietario Calvin Nombre Bueno Voy a ver A ver si le puteo un poco Voy a enviarlo vacío A ver que pasa Crear foto No cuela Ya está validando el solo Este campo es obligatorio No se que Vale Le pongo Calvin Nombre Calvin Candy Zoom URL A ver si aquí si le engaño La URL Descripción Esto era Calvin Candy Con Zoom Dramático No Le doy a enviar Y me dice Introduzca una URL Válida Es decir La URL no se la cuela Pero además Fijaos Me está manteniendo Los datos Y bueno Me está pintando aquí El desplegable Del propietario Me mantiene Todos los datos Le decía Oye No está nada mal Por tan poco código No A cambio Recibimos bastante Voy a poner Visibilidad pública Venga Le voy a dar a crear foto La URL sigue estando mal Perdonad Copiar imagen Tengo una URL buena Le digo Crear foto Y no pasa nada No me da error Eso quiere decir Que se ha creado Seguramente Es decir Si me voy al home Aquí está la foto Pero claro Se nos está quedando El formulario Aquí relleno No le estamos Decidiendo Al usuario Oye Esto ha ido bien O esto ha ido mal Es decir Tenemos que mejorar Un poquito Pero fijaos Que ya Esto parece que funciona Voy a dar a buscar Voy a dar a buscar